Los representantes de la Escuela de Fútbol Club del municipio de Arauca llegaron hasta el Consejo Municipal de Arauca con el fin de buscar apoyo por parte de los concejales para viajar a la Ciudad de México a un torneo de fútbol. Aproximadamente son 20 personas que viajarán a ese país. Bueno, la motivación es los niños. Ahorita pues tenemos un viaje que ganamos un cupo en el mes de junio con recursos de los papás. Fuimos a junio, ganamos el cupo a México y pues el cupo es en diciembre. Allá dan los pedazos de alimentación, inscripción del torneo, pero a nosotros nos toca cubrir los tiquetes aéreos de Arauca a Bogotá, Bogotá, México y la alimentación en el camino, entonces los viáticos. Entonces necesitamos recursos, apoyos de las personas, del gobierno municipal y departamental para poder así cumplir los sueños de nuestros niños. El coordinador de la Escuela Fútbol Club, Octavio Jaramillo, tocará las puertas también del gobierno municipal y departamental con el fin que los apoyen para el viaje. En este momento no, todavía no, pues quisimos hacer la primera gran teletón. Como ustedes por redes sociales se hubo agradecido a todas las personas, pues querían dar como la gran teletón del espectáculo como para que se viera la imagen, se viera el producto que estamos ofreciendo o que estamos solicitando para poder sí así tener respuesta al gobierno municipal, departamental, porque pues como nadie, para nadie es un secreto que ir una sola persona, pedir un recurso, un apoyo, pues es difícil, entonces pues se dio muestra a esta gran teletón y pues estaremos tocando las puertas a ver qué apoyo recibimos del municipio y del gobierno departamental. También dio a conocer que a México viajarán 17 niños y 3 dirigentes deportivos, o sea que la delegación la conformarían 20 personas. En ese momento van 17 niños, 3 de cuerpo técnico, harían 20 y 10 padres de familia van hasta el momento aclarar que el recurso, lo que se está haciendo es para la delegación como tal, que tiene que ver con los niños y el cuerpo técnico. Ya los papás, pues es un tema personal de ellos, pero todo lo que se está haciendo y el recaudo es para la delegación deportiva. Este club deportivo se gana un cupo a ese país y representará al departamento de Arauca y a Colombia, pero no cuentan con el apoyo de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí, vamos a representar al departamento de Arauca y a Colombia. Este es un cupo que nos ganamos allá en México, precisamente le ganamos la final a México, un equipo de muy buenas características y pues ganamos y pues es un torneo internacional, niño de 9 años que no se había visto en el municipio, a nivel departamental nunca y pues es la primera vez que se da este. En este importante torneo de fútbol en México estarán algunos técnicos con el fin de fichar a los niños y podrían ser seleccionados. Sí, hay visorías de, realmente acabé de subir un video a la página del club y de redes sociales donde pues nos mandan la información de México, donde hablan del equipo que somos, como vieron el equipo y anuncian la visita del profesor de Chivas, Chivas de México, el equipo profesional donde va a hacer visorías en este gran torneo. Ahora, falta es conseguir aproximadamente unos 40 millones de pesos para poder viajar desde Arauca, Bogotá y México.